¿Dónde pagaremos? ¿Dónde pagaremos? ¿Dónde pagaremos? Preguntos 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 No puedo pagarte Por oro y plata La obra que hiciste Por mi salvación En cambio recibí La prenda humillada Recibe humillado Mi fiel corazón No tengo que darte Por amarme tanto Recibe el que tanto No pido brillando De mi corazón No pido brillando No pido brillando No pido brillando Mis ojos en plato En ti cuidaré Por las estrellas Yo sé que tras ellas Cual padre amoroso Tu velas por mí No pido perderte Por amarme tanto Recibe este caso Nutrido de llanto De mi corazón No pido brillando En una casa De mi corazón No pido brillando El futuro No pido brillando En un espelado ¡Gracias! 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 El inquieto Hijo de Dios El inquieto Hijo de Jesús Síganle, síganle. Vuelvelo a repetir. Ya no puedo ya. Apágalo, ahorita le sigue. Apágalo, y ahorita al final guarda ese video. Graba otro video. ¡Gracias! Como las flores tienen su tiempo. Y ahora sale y mañana ya no está. Así es el hombre que en esta vida que por tu vida no habrá pero el que tiene su vida en Cristo tu vida no habrá de agradecer. Porque aunque muestarte tu carne siempre su alma vivirá en él. La villa es una flor cuídala con amor muy delicada que tienes que cuidar porque igual que a ti con precaución porque si se marchita esa preciosa flor nunca vivirá con piedra con piedra es nueve yace en su tan indignión. como puedes con piedra con piedra y a la con piedra y a la con piedra con piedra no no ¡Gracias!